Música A mal día con alecón, menos beba pa' esperanza Ni tampoco a desear, ya perdé, mandeje huir A perdé, mandeje huir Música A mal día con alecón, menos beba pa' esperanza Ni tampoco a perder, mandeje huir A perder, mandeje huir Música Y para cuñetar, la fecha es el eco Música Y para cuñetar, la fecha es el eco Y para cuñetar, la fecha es el eco Música Música Y para cuñetar, la fecha es el eco Música 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 Música